Tras completar los primeros 18 hoyos en el Olivar de la Hinojosa con una inusitada igualdad en la clasificación, la final de circuitos de la Federación de Golf de Madrid descarga sobre el recorrido de Lenzín la responsabilidad de definir el nombre de los ganadores. Los primeros resultados en conocerse fueron los relativos a las damas, donde Almudena Alonso se impuso en la categoría Handicap gracias a un acumulado de 143 golpes. La segunda posición fue para Virginia Ruiz, que acabó a 5 golpes de la campeona. Entre las Senior, la mejor fue Concepción Barrajón, mientras que la categoría Scratch no hubo sorpresas. Isabel Alonso, con un global de 164 golpes, ganaba la categoría seguida por Aurelia Basagoiki, que además lograba dejar la bola más cercana al hoyo 3. En el hoyo 16 era Pedro Mora quien más se acercaba a la bandera. Después de 36 hoyos, el mejor fue Juan González, que logró vencer en la categoría Handicap imponiendo su juego con un global de 138 golpes, que dejaban a Borja 10 segundo por un solo golpe. Sergio Mateos fue el mejor jugador Scratch, mientras que entre los veteranos Antonio Cantón demostró ser el mejor al cabo de los dos días. Por lo que respecta a la final del ranking del circuito de independientes, que se disputó en paralelo, la ganadora fue Patricia Lago, mientras que entre los caballeros Sergio Mateos se adjudicó la clasificación Scratch y en el ranking Stableford era Mariano Serrano quien terminaba primero.